Hijo de tu maíz, pinche diablona. No te puedes conectar con el sentimiento. Dice, a ver si te animas. Vamos a ver. Llamada o broma a una amiga que les pagan por un trío 50 mil pesos. ¿Te animas? O traguito. Digo que traguito porque no la voy a quemar. ¿No la voy a quemar? No, pobrecita. Imagínate que reconozcan la voz, ¿verdad? Sí. No, mejor no. Pero sí, es mucho dinero. Imagínate si 20 mil pesos. Ya hiciste tu lencería y todo, mija. Márquenme en mí por eso. Yo sí amo eso, mi lunes. ¿Se puede llegar a tener pareja ejerciendo lo que trabajas? Como le digo, para mí sí es algo complicado. Pero puedes encontrar una persona madura. Madura y que sepa que eres tú y no eres nada que ver con lo que haces. Si él sabe que estás haciendo eso y te generó y vas a hacer un negocio, pues, vaya que no, que no seas maduro más que nada. Y que tengas la mente abierta. No, no, no es cualquier cosa tampoco porque sí pasan muchas cosas. Pero vas a ver, vas a llegar muy grande por todo lo que te ha pasado. Las personas que sufren más, créemelo, que llegan a cosas muy grandes. ¿Qué tan comelona te consideras en el oralítico? Soy hambriada. Machín, machín. Sí. Me gusta, me gusta mucho el restaurante. Fíjate que a mí también. Me gusta hacer eso más que de todo lo demás. Siento que hasta yo lo disfruto, pues. ¿Verdad que sí te excitas? Sí. Mira, hay alguien que me entiende. Es que es normal, o sea, ver la cara de la persona y hacer... Y que te esté viendo. Ay, es otro pedo. Es una proyección bien padre. Y cuando voltean los ojos, loco. No, cuando se quejan así quedito, dices, ay, no. Ah, cuando aquí me va, como tortuga. Sí ha habido, sí ha habido. ¿Te han hablado famosos? Sí. Ay. Neta, neta, machín. Machín. ¿Como cuántos seguidores, así? Uno que digas tú, no mames, este tenía tanto. Creo que tiene 500 y no sé qué. Hijo de su madre. Sí. Ya me imagino casado, ¿verdad? No, fíjate que no, o no sé. Creo que tiene una relación secreta. Y algunos otros que son verificados y todo eso. Sí hay muchos. ¿Cómo le dicen ahí a los moches a unos? Ajerosos. O panochones. ¿Qué es eso? Panochones, así que pues que andan de chapulines. O ajerosos de que andan ajerando a las morras. Sabiendo que tienen novio. Sí. Uy, sí hay. Mucho es puente verificada. ¿Has andado con casados? No, no me gusta. ¿No te gusta? Con novio, sí. Con casados. ¿Problemas no te gustan, pues? No. O sea, yo le digo, oye, ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, si se nos dio, pues adelante, pues. Pero, o sea, sí respeto mucho eso de que tengan pareja. Sí. Pero si se nos dio, pues, está bien. Tampoco es como que voy a andar hablando, ni él tampoco hablando. Pues nada más fue una vez y con eso. Fue una costum, pues. Sí, más que nada porque lo conocía, por eso lo hice. ¿Lo harías? Sí. O sea, tú eras poliamor. ¿Sí? Sí. Sí. Soy muy abierta para todo eso, la neta. Qué padre. Yo no. No, casi no soy celosa, casi no. Soy celosa cuando me mienten. Por ejemplo, si me dices, ¿sabes qué? Ay, estoy comiendo. Y cuando menos pienso, hay una foto en un bar. Le digo, oye, pues no mames, dime la verdad. O dime que estás, la neta, que estás en el hotel. No me voy a enojar. Nada más con saber la verdad. Uno cuando menos piensa, le terminan diciendo las cosas. Y gente que ni sabe. Ah, sí. Sí. Eso sí. Y él le he dicho. Oye, hago porque, pues, no es como que yo sea uf. Pero, pues, de que me dicen las cosas, me dicen las cosas. Y cuando menos piensa, de que menos se piensa. Sí. Son bien cabrones todos. No voy a decir por qué. ¿Qué ha sido lo peor por lo que te han pagado? O sea, algo raro que me ha pagado. Ajá. O sea, que así lo peor que te han pagado, pues, por ejemplo, una foto de tus pies con unas calcetas, algo así. Pues... ¿De qué fue? Ah, de uno, querían que mis pies estuvieran cubiertos con unas mallas. Unas medias. Me las mandaron, de hecho. Unas medias negras. ¿Medias negras? Ajá. ¿Y nomás así? Sí. Quería que salieran así, así, así de lado y todo. ¿Y cuándo te pago? Me dio como 550. ¿Ahí está bien? Ay, bueno, no manches.